La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía organizó el pasado 13 de marzo la jornada Woman Digital en el marco de la Andalucía Digital Week, una iniciativa diseñada como espacio de reflexión sobre un modelo inclusivo de la mujer en el desarrollo empresarial TIC. Los datos que tenemos actualmente no son unos datos muy positivos, por eso estamos hoy aquí para trabajar y luchar por que esos datos sean más positivos. En Europa no llegamos ni al 16,7% y en España ni al 15, bueno, llegamos al 15% mejor dicho. Y luego en el tema de los contratos, también los contratos son unos contratos temporales y parciales, a tiempo parcial. Con lo cual la situación, como digo, no son datos muy positivos y por eso estamos trabajando para que la mujer tenga mayor visibilidad y mayor presencia dentro del sector TIC. La Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información presentó también su diagnóstico en relación a la situación de la mujer en el sector de las telecomunicaciones, de la información y la comunicación, avistando a corto plazo un futuro esperanzador. Actualmente existe una cierta desigualdad entre hombres y mujeres dentro del sector de la tecnología de la información. La parte positiva, hay una conciencia generalizada de que esta situación tiene que cambiar, de que existen muchos ámbitos de mejora, de que muchas de las actuaciones son relativamente fáciles de implementar y obviamente esperamos que este punto de inicio que ha sido el diagnóstico nos sirva para adoptar nuevas iniciativas y para ir avanzando en un progresivo incremento de la presencia de la mujer y de la igualdad de de las mujeres en las empresas del sector de la tecnología y de la información. Andalucía no quiere permanecer ajena a este problema a nivel global. Por ello, durante Women Digital, diferentes ponentes incidieron en la educación como elemento primordial para concienciar sobre la promoción de la igualdad de género en el sector TIC. Hay que trabajar muchísimo la parte de educación, la parte de la autoestima que esas niñas crean en sí mismas, que van a poder cambiar el mundo y hacer esas carreras, porque tienen ese talento, porque tienen una mirada distinta a la hora de resolver los problemas y porque el hacer productos, el hacer soluciones, el tener en compañías a mujeres hace que seamos mucho mejores y mucho más productivos. Porque muchas veces reciben un montón de mensajes y que incluso nosotras mismas no somos conscientes y se las estamos inculcando cuando son pequeñitas. Daba datos que a mí me duelen como que con seis añitos ya piensen que son menos listas que los niños o que cuando terminan el proyecto Inspira, que en nuestro caso son con 11 años, te digan como resultado que lo que han aprendido del proyecto es que pueden hacer las mismas cosas que los niños. A una cita como esta no podían faltar referentes destacados dentro de este sector, mujeres que han alcanzado puestos importantes en diferentes multinacionales y grandes compañías dedicadas al mundo de las TIC y la innovación tecnológica para incentivar nuevas vocaciones. A nivel histórico venimos de una sociedad culturalmente muy masculina y con un enfoque bastante paternalista, entonces nos tenemos que desprender de todo eso y ir avanzando. Llevamos mujeres profesionales del ámbito STEM a los centros educativos y también llevamos los niños y las niñas a empresas tecnológicas, centros de investigación tecnológica y bueno, ellos eran los protagonistas con la tecnología. La jornada finalizó con el acto de lectura del manifiesto por la igualdad de oportunidades del sector TIC, pronunciado por diferentes representantes de organizaciones, entidades y movimientos que lo han suscrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!